es un gran pueblo, nada más que lo primero que tenemos que hacer es asumirlo, y ese gran pueblo va a tener éxito, y ese gran pueblo no puede tener pobreza extrema, y ese gran pueblo tiene que tener una sociedad que respete los géneros, y que las mujeres tengan condiciones iguales que los varones, y que si alguien quiere amar a alguien, nadie le percibe, que tengas tu libertad, tus derechos y tu dignidad, bueno, es lo que habla este medio, de eso habla, México está destinado a la grandeza, la grandeza es que no hay corrupción, la grandeza es que se acabe, así es México, así es México, así lo haces tú, México no es así, México son grandes personas, yo cuando pienso en México, pienso en mi mamá grande, yo iba con ella, no porque me obligara a tu pregunta, ella me decía, viejito, ¿me quieres acompañar? Sí, porque ella me explicaba todo, todavía le he hecho sí.